Ah, ¿tú crees que el realismo es un poco más de nueva escuela? Sí, claro, sí, sí. Está el new school, está el old school, está el realismo, está el blackout, está los maorí. ¿Cómo definirías tu estilo? Me gusta el realismo, sí, me gusta el realismo. De hecho, bueno, yo este brazo me lo he hecho yo, yo mismo, y bueno, esta es mi mano con mi primera máquina, este... Eso te iba a preguntar, ¿cuándo tú empezaste a tatuar, te empezaste contigo? El primer tatuaje que hice me lo hice yo aquí en la pierna. Sí. ¿Qué tú me dijiste? Sí, bueno, que está... Con una máquina de 30 dólares de Amazon. Sí, sí, totalmente, pero eso está horrible, eso no tengo que hacerme un cover-up ahí, algo así. ¿Y qué te hiciste? Me hice como una figura geométrica, como un cubo, un cubo, sí. Ok. Fue algo que lo primero que me gustó, me lo empecé a hacer todo, todo loco, destapando la máquina, el mismo momento que me llegó, bueno, eso fue un desastre.